¡Suscríbete al canal! Soy Fernanda Rivera, directora general de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable aquí en la Secretaría de Movilidad. Y me da mucho gusto estar con todos ustedes. Entonces, si quieres, adelante, Francis. Sí. Como quieres. Ok. Francis Pirín, dirigente de la Unión de Lucha Vecinal del Valle de Anáhuac. Sergio Soto, Fundación Más Moto. Muy buenas tardes. Camilo Dorantes, representante del Frente Unido de Motococlistas de México, vicepresidente del Motoclub All Raiders de México y presidente de la sede Ciudad de México de Yamaha Custom Club México. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Soy Jonathan Mancera. Soy sargento de armas del Motoclub de Tránsito Urbanos y de igual forma de mesa directiva de Camilo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo César Rivas. Soy miembro de Comandantes del Infierno y soy parte de la mesa de la organización Zona Norte del Estado de México. Hola, buenas tardes. Soy Fernando Mezco Castillo. Soy el presidente del Motoclub Legendarios Eléctricos y prosecretario del Servicio Médico del Sindicato Mexicano de Electricistas y pertenezco al Comité Motors de la Ciudad de México. Buenas tardes. Mi nombre es Ada Silva. Pertenezco también a Motolerta, así como el Consejo Motor CDMX. Hola, ¿qué tal? Juan Carlos González, fundador de Motoscuadrón Cóndores y formo parte del Comité de Motociclistas Organizados de la Ciudad de México, Fundación Más Moto. ¿Qué tal? Mi nombre es Sense Lira. Soy el presidente del Motoclub La Orden y parte del grupo técnico del Consejo de Motociclistas Organizados de la Ciudad de México. A sus órdenes. Gracias. Me parece que ya solo nos falta Diana y Brianna, que son del equipo de SEMOVI. Adelante, Diana y Bri. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Diana Contreras, asesora de la Secretaría del Transporte en la SEMOVI. Hola a todos. Soy Adriana Dinoso, soy de seguimiento a la seguridad vial de SEMOVI. Muy bien, pues muchas gracias. Comenzaría porque recibí los correos de ambos grupos, tanto de Sergio como de Camilo, en el que no nos mandan comentarios. Entonces, sí me gustaría un poco aterrizar el alcance de esta reunión, sobre todo porque en el entendido de hacer un comentario general y global de vamos a cambiar el 90% o no nos gusta el 100%, la verdad es que vuelve muy complejo para nosotras el trabajo. Creemos que el estándar de competencia se ha trabajado con una serie de grupos, incluso con personas expertas en motociclismo, donde puedo entender que haya comentarios específicos, ciertos cambios a ciertas temáticas. Oye, el radio de giro, como nos decía Ada en su momento, no puede ser tan cerrado, debe ser más abierto. Entonces, en esa parte estamos totalmente abiertos para poder colaborar, pero arrancar desde cero implica también quitar el trabajo que ha hecho una serie también de grupos de motociclistas. Para nosotros es muy importante su opinión, es muy importante su participación y como hemos estado en el entendido a lo largo de estas mesas que vi en Secretaría de Gobierno y en conjunto con Francis hemos podido estar coordinando, queremos recibir sus comentarios, pero sí nos gustaría generar este consenso mucho más técnico, mucho más específico y si nos tenemos que sentar un día tantas horas a ir punto por punto y que ustedes nos ayuden con sus comentarios, adelante con muchísimo gusto, incluso podemos invitar a más gente del grupo técnico, pero no podemos arrancar esta mesa con un dicho de no estamos de acuerdo con el total del estándar. Entonces, sí les pediría que podamos colaborar en este sentido, yo les reitero que sí queremos trabajar, que queremos, incluso hemos estado moviendo las fechas para que podamos tener su retroalimentación, para que podamos tener estas mesas de trabajo lo más técnicas posibles, porque nos importan mucho los comentarios que nos ha hecho Ada, los comentarios que ha hecho Sergio, que son muy específicos y técnicos y eso es lo que nos gustaría ver reflejado en el estándar de competencia. Si consideran cosas que deberíamos incorporar, con muchísimo gusto las trabajamos, también con el tema que veíamos la vez pasada, los estándares que establece conocer, que sí puede estar incluido, que no puede estar incluido, que entra como anexo, que entra como adicional, pero yo de este lado sí les digo que también hay un trabajo de este grupo técnico que ha estado trabajando a lo largo de estas semanas, que he trabajado también con las pruebas de pericia en campo, con toda la parte teórica, con la parte de revisión físico-mecánica y en el entendido que no es un examen, es simplemente un estándar de competencia. Esto lo hace distinto a que no es una evaluación específica, sino que son las características para cumplir con una competencia en cualquier estilo. Les decíamos que el estándar de competencia, así como puede ser para un conductor de motocicleta, también puede ser para un técnico en herrajes, o también puede ser para una persona conductora de autobús, o sea, como que justo tiene esta visión. Entonces sí me gustaría iniciar la mesa con esta idea y en el entendido que adelante, todos los comentarios específicos, con muchísimo gusto que lo revisamos, incluso si tenemos que invitar a los grupos de motociclistas que están integrados para que podamos tener este diálogo, este discurso técnico de su percepción, de lo que conocen, de ciertas normas que faltan, adelante, estamos 100% abiertas, pero si no nos gustaría empezar con la idea de que no funciona el 90% o que no está bien el 100% del documento. Entonces ese sería nada más desde este lado y adelante con sus comentarios. Fernando aquí nos pide la palabra, adelante Fernando, y luego Camilo, si están de acuerdo. A ver, permíteme, ok. Ya se escucha, ¿verdad? Ya, te escuchas muy bien. Bueno, muchas gracias. Para empezar, yo tengo una gran duda. ¿Ese estándar de competencia es el que tiene que cumplir una certificadora o es el que tiene que cumplir un motociclista? Así de sencillo. La primera pregunta, porque no entiendo, porque muchísimos conocidos, conocimientos, por el simple hecho de ir a que me evalúen para saber si puedo manejar una moto. Es como que no he entendido todavía para qué es el estándar que ustedes nos presentaron. Porque si es el estándar que tiene que cumplir alguien que tiene que evaluar a otra persona, nosotros no tenemos nada que ver con él. No es porque lo rechacemos en total. Ahí tiene cosas buenas, pero va más allá de lo que nosotros creemos debe de ser la simple evaluación que nosotros debemos de tener para que nos den una licencia. O sea, va mucho más allá. Por eso es la pregunta. Eso, ¿para quién es? Es la primera duda que yo tengo. De acuerdo, incluye ambas partes. Una primera, hay que entender que el estándar de certificación obviamente tiene lo que la certificadora debe cumplir para poder ser una certificadora válida, que eso incluso cuando nosotros nos demos de alta como certificadores, como gobierno de la ciudad, ya sea a través de CEMOVI, de CEMFES o de Secretaría de Seguridad Ciudadana. Eso es lo que tiene que cumplir cualquier certificadora que quiera entrarle a este estándar de competencia. Y el otro lado son los desempeños, que es lo que van a tener que incluir y conocer las personas usuarias de la motocicleta que quieran recibir su certificado de que conocen la revisión físico-mecánica, que conocen la parte del uso del CASP y la normatividad, la parte teórica de normatividad y los reglamentos que existen en la ciudad. Y la última parte, que es la parte de pericia. Entonces, contiene ambos elementos, que era lo que veíamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Del de, oye, ¿por qué pones que tiene que tener una moto? Ah, porque tiene que tener una moto en caso de que alguien decida acudir sin motocicleta. Ese día estaba en el taller, no tenía una motocicleta a la mano, y entonces la certificadora tendrá que contar con una de ellas. Y de nueva cuenta lo que veíamos, la parte de revisión físico-mecánica nunca va a implicar el, oye, tu moto no pasa porque tiene fallas mecánicas. Tu moto las sabe revisar para detectar si tiene fallas mecánicas. Es decir, no nos estamos enfocando en el estado de la motocicleta, sino en la capacidad de una persona de detectar, voy a poner la similitud, ¿no? O sea, si el freno está bien, si el tablero funciona, si las luces están funcionando correctamente, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un poco el primer punto. Por acá, Camilo, y luego vi la mano de Ada. Permíteme. Perdón, perdón. Después de esa pregunta te quiero decir que entonces el documento como general que es, no tiene una separación exactamente de qué es lo que tiene que cumplir cada quien. Entonces, por eso la razón de juntarnos con la gente de conocer, o con quien lo haya hecho, para hacer la separación correspondiente. Gracias. De acuerdo, eso así lo pide conocer, pero lo podemos trabajar en conjunto. Si quieren, la siguiente llamada después de esta podemos organizar una con conocer para ver ahora sí cómo se alinea y cuál es la metodología, cómo se tienen que integrar este tipo de estándares de competencia. Con muchísimo gusto invitamos no solamente a Omar, que nos acompañó la vez pasada, sino también a las personas técnicas que se encargan de desarrollar todos los estándares de competencia. De nueva cuenta, ellos no meten el contenido técnico, o sea, ellos no van a decir cuál es el contenido técnico, simplemente desarrollan una metodología de estandarización, porque a lo que le estamos apostando es a un estándar mínimo, no a el mejor examen, el mejor curso. No es un curso, es una certificación, una estandarización. Nada más para continuar. Camilo, adelante, y después veo a Ada con la mano levantada. Entonces, hagamos ese orden. Adelante, Camilo. Bueno, va a estarse a todos otra vez. Antes que nada, creo que antes de entrar a este punto tenemos que especificar y ya ir aterrizando algunos otros asuntos. Como que si este estándar, y fue algo que pusimos en la mesa, va a ser para primoconductores, que nosotros lo hemos dicho así, que tiene que ser para primoconductores, no estamos en contra de eso. Y número dos, coincido un poquito con lo que dice Fernando, nosotros después de haber la mesa directiva del frente, después de haber estado checando, leyendo, analizando todo el documento que nos enviaron, que es preliminar, lógicamente, sí creemos que si lo vamos a generar para primoconductores, realmente está incluso fuera un poquito de contexto. Tiene que ser todavía mucho más básico. Y, lógicamente, pues sí tiene algunas cosas que son válidas, pero sí creo que, si no en su totalidad, que creemos que debe de ser así, tendría que generarse completamente de nuevo, ya con el, como dices, con la integración de todos los grupos, tanto los que los han estado apoyando a ustedes, como el grupo de Sergio, del frente, porque sí, hay muchas cuestiones aquí que no entran, ¿no? Digo, para empezar desde el tema de lo que tiene que tener el evaluador, digo, el tema de nosotros, de lo que comentábamos, es que si esto lo están viendo para la seguridad de un motociclista, pues creo que en la calle no van a encontrar conos, van a encontrar baches, entonces, desde ahí creo que tendría que haber muchas modificaciones en este estándar. Tiene que hacerse todavía mucho, mucho más básico, pero lo que sí quiero puntualizar es que de una vez se determine si este tema va a ser exactamente para primoconductores, porque nosotros no estamos en el canal de que tenga que ser para todos. Te digo, nunca nos hemos opuesto y lo hemos platicado contigo, con Valentina, de que sí estamos de acuerdo que la gente nueva necesita conocimientos para poder conducir una motocicleta, pero nosotros queremos que esto se enfoque directamente a los primoconductores y por otro punto que es importante que se aplique directamente por gobierno, no por conocer y a través de sus instituciones, que sea por gobierno y que sea gratuito. Como lo hemos venido platicando, creo que eso ha sido parte desde las primeras mesas, uno de nuestros objetivos es para que sea para nuevos conductores, es decir, primera vez que se emite la licencia y al mismo tiempo para cualquier persona que quiera renovar su licencia A, que el costo de la renovación de la licencia junto con la certificación y la A1 no exceda el costo de la A. Entonces, sí nos estamos enfocando para que justo tú vas a renovar tu A, te va a costar exactamente lo mismo que si tuvieras que renovarla con la certificación y con la licencia incluida, con ambas licencias, que eso ha sido una de las medidas de trabajo que hemos estado platicando y que lo proyectamos desde el día 1. Y adelante, la parte, la verdad es que tus comentarios técnicamente no me quedan muy claros, te insisto, lo podemos trabajar con el grupo técnico porque al final son pruebas, no hay pruebas, me queda claro que hay baches en la ciudad, pero también sabemos que pruebas de pericia de conducción y seguro Ada nos podrá decir algo al respecto. Adelante, yo vi el comentario de Sergio y que asumo que también va en conjunto con tuyo, Ada, que faltaban ciertas cosas, sobre todo para primoconductores. Entonces, eso me gustaría escucharlo porque creo que sí es relevante esta opinión. Nosotros creemos que está muy básico, pero incluso si tú consideras que no está tan básico o que incluso le falta, me gustaría escucharte, Ada, porque has hecho comentarios muy enriquecedores. Muchísimas gracias, Fernanda. La verdad que se está apreciando muchísimo y tengo que mencionarlo porque muchas veces lo decimos backstage, pero no lo hacemos aquí. Ha sido muy alentador el que las autoridades estén tan abiertas, tu persona, tus compañeras, todo se move. Muchas gracias por eso. Me tocó estar conjuntando lo que son las observaciones para el documento de Word que nos pedías. Y como me decía la licenciada, ¿cuántas llevas? Llevaba creo que 26 para hacer el ajuste de... Entonces, desafortunadamente no entró Raúl, pero platicando con él, lo que estábamos viendo es que una revisión física y técnica para la motocicleta es independiente a un examen de conducción. Hablando, ahora sí que por las edades que tenemos, pues nos recordamos bastante cómo se hacían los exámenes de conducción de automovilistas. Entonces, muchas veces llegabas a un circuito en donde un automóvil te era prestado. De hecho, en una de las partes del estándar se menciona que se debe de contar que el que va a ser el evaluador debe de contar con un vehículo, motocicleta, con mínimo la mitad del tanque, las balatas, etcétera. ¿Ok? Entonces, prácticamente la gente lo que va a hacer es no ir con un vehículo y mejor que te presten el vehículo ahí. Entonces, cuando hacías el examen como automovilista, eran mínimas las cosas que te pedían. Entonces, y eso se puede hacer por la continental de manejo y todas esas escuelas que salieron para lo que era la conducción de autos. Sin embargo, recordemos un poquito la historia y se quitó esa parte de evaluación técnica del vehículo porque se prestó a corrupción. Entonces, por eso mismo estamos un poquito en contra de lo que es la revisión de la moto físicamente, porque es un examen de evaluación del conductor, de conductor de motocicleta y efectivamente ya habíamos quedado, Camilo, si no recuerdas que era para primoconductores, eso ya estaba en la mesa, está grabado, etcétera. Entonces, ya estaba en la mesa y ya estaba dicho que era para primoconductores, confiamos que siga siendo así, primoconductores de motocicleta. Entonces, ese tipo de tecnicidades como las que les estaba mencionando, por ejemplo, el quitar de todos los artículos que bajes los pies ¿por qué? Porque es una herramienta de seguridad el que tú puedas bajar el pie. Cuando a ti te dicen tienes que pasar de aquí para allá, de hecho, es uno de los comentarios que yo meto en las observaciones, el año pasado fuimos a Yamaha Experience y pusieron una tabla precisamente de 25 centímetros en la cual tenías que atravesar los 10 metros sin bajar los pies, pero ellos dijeron, esto ya ha avanzado. Las personas regularmente bajan el pie ¿por qué? Porque es una seguridad. El bajar el pie salva vidas. Entonces, eso es lo que tienen que tener muy conscientes en la cuestión de realidades. Como les decimos, somos su prueba piloto. Entonces, yo les puedo verificar que en esa prueba de no bajar el pie, simplemente yo atravesé prácticamente toda la tabla y al final me faltaron 5 centímetros y medio bajé el pie. Entonces, yo pude ver cómo en el rato que estuve esperando vi como a 15 o 20 personas todas bajaron el pie. ¿Por qué? Porque esto se solicita como estábamos hablando con la confederación que son unos de los que hacen ahora sí que show y todo que vienen desde lo de Pedro Infante y el mismo el Capitán Galán el mismo nos dijo que el bajar el pie el no bajar el pie ya es para personas avanzadas o medio avanzadas que están pasando. Entonces, son ciertas cuestiones así. En efecto, tenemos ahí muchos, muchos comentarios y no es que esté mal el estándar sino que debe de estar separada la revisión de una motocicleta a el saber manejar. Lo que estamos pidiendo es que una persona sepa manejar para que se pueda tener certificado y adquirir su licencia a uno correctamente. Entonces, es una forma muy, muy, muy importante y perdón que me extiendas lo único que voy a comentar yo creo que hoy y eso es lo más importante que se separen esas dos cosas por eso no decidimos no enviar todos los comentarios porque tenemos esa forma de tecnicismos en los cuales muchas cosas que se tienen que revalorar y más porque también nosotros nos hemos apoyado en personas que saben perfectamente cómo manejar una motocicleta como les digo este escuadrón que es el que de hecho está Juan Cid que es escuadrón Cóndores que también ha hecho lo que es acrobacia y les puede decir perfectamente que bajar el pie y es para personas más avanzadas es como andar en bicicleta cross normal o hacer piruetas hacer caballitos y demás yo por ejemplo no hago caballitos entonces realmente en la calle lo que requiere siempre es bajar el pie porque si no te vas a caer son dos ruedas entonces es una de las cosas principales al respecto del documento y por eso pedíamos sentarnos ya con las autoridades para decir a ver que podemos modificar esto lo otro no es que estemos sino que estás juntando dos rubros diferentes entonces es esa la cuestión que nos llevó a solicitarles una reunión con conocer y el que podamos empezar a modificar el documento punto por punto trabajando juntos porque como les decía el comité que somos pues ya saben Juan Sergio desde Sergio llevamos 15 años trabajando estos puntos llevamos 15 años con personas que han hecho pruebas piloto con la maestra Nora Frías hicieron pruebas piloto para lo que es ingreso de motos en vías de acceso controlado entonces simplemente son ejemplos para que vean que está respaldado por situaciones muy muy importantes entonces al respecto les puedo mandar todos los comentarios que hicimos sin embargo si seguimos solicitando eso si fuera posible una buena pues una buena junta en la cual podamos trabajar el documento juntos porque al final de cuentas tiene que salir lo mejor posible para que tanto gobierno esté bien como nosotros usuarios estemos bien vale muchas gracias exacto ahí creo que es el micrófono de Ada verdad si escucha como eco te voy a poner pero tú puedes desmultar ahí quedó este no muchas gracias Ada la verdad como siempre tus comentarios son bastante proactivos me gusta esta idea que planteas si les parece que ese es el primer acuerdo de esta mesa para poderla hacer ejecutiva en términos de armamos una mesa donde sí me gustaría invitar al grupo técnico para que también lo conozcan para que haya esta interacción sobre todo estos comentarios el de oye hay que dejar hay quien está con el micrófono abierto me parece que justo podamos tener esta discusión de oye hay que bajar el pie porque si incluso yo que tengo 35 años o 20 años o 15 años andando en motocicleta bajo el pie porque es lo que me permite mantener cierto equilibrio etcétera adelante con muchísimo gusto y creo que este debate va a ser muy enriquecedor el micrófono es el de Raúl si quieres mutearlo pero si te digo que este él tiene la exactamente la cuestión técnica de por qué la revisión sí o la revisión no a la motocicleta de acuerdo nada más como para poder cerrar y si están de acuerdo que este sea nuestro primer acuerdo ahorita concluyendo esto quedamos en una mesa invitamos al grupo técnico a quien ustedes designen si es Raúl si es Ada para tener este buen una interacción en términos de lo que nos está comentando Ada que me parece muy importante para poder tener esta visión integral si se puede si conocer nos permite hacer esta separación muy explícita de la parte de la revisión como de la parte de las pruebas etcétera etcétera siento que eso es algo que la verdad a mí me parece bastante importante interesante lo que comenta Ada y vi las manos de Juan Carlos y entiendo que Raúl también quiere hablar así que adelante Juan Carlos tú eres de Cóndores ¿no? con lo que decía Ada Juanito no te escuchas bien Juanito trata de mover tu micrófono porque te oyes si si te lo pones más acá está buenísimo espérenme ahí ya se escucha a ver listo creo que ya me van a escuchar mejor ¿sí? ok solamente para reforzar el tema que el punto que pone Ada la valoración la intención la intención de sentarnos a platicar con la gente que generó este estándar no es meramente para ocupar el tiempo es para saber en función de qué están haciendo esta esta este estándar si su asesor fue una persona que está acostumbrada a hacer lo que conocemos en el mundo del motociclismo hacer stunt pues definitivamente el bajar un pie es hasta un error garrafal para ellos ¿no? pero si se lo preguntas a un repartidor de comida te va a decir yo tengo que bajar los pies si se lo preguntas a una acróbata tradicional te va a decir que lo va a bajar cuando sea necesario entonces estamos hablando de un tema global no es exclusivo de un sector es exclusivo bueno es generalizado el ambiente del motociclismo y si es importante perdón que esté moviendo tanto el micrófono si es muy importante el saber quiénes asesoraron a la gente de conocer para generar este estándar porque al leerlo yo veo algunas partes muy inclinadas hacia cierto sector del motociclismo ya la duda que yo tenía bueno hace rato la solventaron en torno a la pregunta de Fernando de qué tanto tiene que ver el estándar con la licencia pero bueno eso ya ya lo acotaron y ese era nada más mi punto si tenemos que ver quién asesoró a la gente de conocer para generar este estándar porque creo que lo asesoró un solo sector del motociclismo de nueva cuenta adelante creo que eso es algo importante la verdad es que el grupo técnico con gusto organizamos esa llamada porque yo creo que al final entre técnicos y entre usuarios nos entendemos es mucho más sencillo que ellos te expliquen oye nosotros habíamos proyectado la idea de no bajar el pie por ABC razón o creemos que podemos encontrar un equilibrio en esto y a mí estas discusiones técnicas de nueva cuenta creo que la experiencia que bien dice Ada de 15 años en este tema Grupo Cóndores nos puede ayudar mucho o sea queremos construir este tema y me gustaría reiterarle a todas y todos los que estamos ahorita conectados que si hay un compromiso desde el gobierno de la ciudad pero desde la CEMOVI para dejar de invisibilizar a los motociclistas en la Ciudad de México el objetivo de todo esto es creo que durante muchos años hemos invisibilizado el tema de los motociclistas como si no hablar de ello eliminar los problemas o la dinámica que puede ocurrir en las calles nosotros al revés queremos encontrar en ustedes esta alianza para que los motociclistas sean visibles o sea realmente nos importa que podamos poner el tema en la agenda discutir las problemáticas que se derivan del uso estas nuevas personas que están empezando a hacer uso de la motocicleta pero con una visión integral y una visión no de satanizar a los motociclistas la verdad es que este discurso que hemos escuchado durante años de satanización a los motociclistas son malos todos en su tipo es no al contrario queremos trabajar en conjunto con ustedes para todas las nuevas personas que nos acompañan el día de hoy si me gustaría reiterarles que el objetivo de todo este proyecto que estamos trabajando es hablar de los motociclistas poner a los motos alas y los motociclistas en la agenda y sobre todo construir en conjunto con su experiencia la verdad es que las mesas en las que hemos estado con Ada con Sergio Sergio me decía en la primera reunión que es la primera vez que hablamos de los pilares de seguridad vial realmente si tenemos esta vocación de tener esta visión integral entonces muchas gracias Juan Carlos como quedamos primer acuerdo creo que va a ser el acuerdo de esta mesa nos armamos una buena mesa y aunque nos tenga que durar varios temas ahí de discusión para que nuestro grupo técnico de seguridad vial motociclistas los escuchen a ustedes ustedes escuchen también la experiencia del grupo técnico el porqué de las cosas y encontremos un equilibrio para hacer el mejor estándar de competencia que podamos tener entonces te veo la mano de Raúl y luego Ada levantó la mano y luego Cenzel entonces adelante Raúl o tal vez ya no este es el mute en caso de que estés hablando nada es que no se ve por que no tienes la cámara bueno en lo que regresa Raúl Ada ¿tenías la mano levantada? creo que la dejé disculpa la palabra quien sigue perfecto Cenzel adelante mucho gusto ¿estás el mute? no te escuchamos creo que es la frase que hemos dicho todas y todos en todas estas videollamadas todo el tiempo sí una disculpa de hecho pensé que la había desmuteado pero hizo otra cosa mira a mí me queda nada más una duda ahorita en lo general y era lo que comentábamos también como como equipo técnico de entrada el estándar ya como lo comentó o bueno lo comentaron con Fernando va enfocado a a lo que debe de saber un motociclista sin embargo sin embargo a mí me queda la duda de si este estándar como decía Fernando lo va a tener que cubrir cualquier motociclista o solamente los primoconductores o en un momento dado la duda primordial es que va si este ese certificado que se va a extender lo va a tener que obtener absolutamente cualquiera o yo o sea va a tener que ir a tomar una certificación para poder hacer el examen de motociclismo o si yo usuario común y habitual de la motocicleta con X número de años de experiencia poder ir a presentar el examen sin necesidad de tener el certificado porque ese es un punto que también nos tenía en duda ¿no? ¿qué pasaba con la situación de todos los que pueden presentar el examen sin una certificación como tal? ahí a nosotros nos hizo ruido porque la idea primordial de esto es que no se vuelva un requisito la certificación si tú ya tienes el conocimiento ¿me explicó? ¿por qué? porque la certificación va a tener un costo mínimo que sea va a tener un costo y si yo usuario de motocicleta no necesito el certificado pero sí manejar la motocicleta en teoría podría ir a presentar el examen sin necesidad de pagar un certificado eso es lo que entendemos la mayoría pero sí nos gustaría que nos aclararas esa parte porque sí nos queda muy clavada la duda de si va a ser obligatorio y vas a tener que pagar tu certificación a como dé lugar o si tú puedes ir y presentar tu examen sin necesidad del certificado gracias ya estoy en este caso perdón Raúl nada más para poder responder si pero si quieres adelante Raúl juntemos las dos preguntas adelante buenas tardes a todos mi nombre soy el ingeniero Raúl García tengo tengo más de 35 años en el motociclismo hay dos cosas muy sencillas en el documento que metió conocer ellos se están metiendo lo que es en la revisión que ya había dicho ADA técnica que es completamente no podemos no podemos revolver peras con manzanas o sea si movilidad está haciendo un examen para el uso de una motocicleta no tiene que ver nada nada lo que es en la revisión técnica una dos si el documento de conocer lo están poniendo para que los que van a certificar tengan que comprar sus motocicletas o tener sus motocicletas y a ellos los van a hacer la revisión de las motocicletas que van a van a dar para hacer la revisión esa es bronca de conocer junto con los certificados ahora a mí lo que me extraña exactamente lo que puso conocer fue lo que a mí me pidieron en Colombia en Colombia se estaba haciendo una inspección vehicular y a mí me 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 consiguieron para que viera a qué punto se van a revisar en una inspección vehicular ya que en Colombia la inspección vehicular cada quien la hace como se le pega su regalaga de lo cual no lleva a ningún principio y lo más chistoso es que exactamente lo que yo mandé a Colombia eso es lo que están poniendo entonces yo quisiera decirle quién fue el que lo puso por qué lo puso de qué manera y de qué por qué porque yo sí tengo fundamentos fundamentos de ingeniería práctica y de conocimientos a lo que se está pidiendo una dos el que no bajes el pie yo soy corredor de motos desde mil novecientos noventa noventa y tres corrí en Yamaha y teníamos que bajar el pie se llama equilibrio antes de curva y se baja el pie para dar un equilibrio yo les pido de favor que se metan a moto GP tres y cuantas de entrar a una curva bajan el pie se llama equilibrio el equilibrio que requiere la curva y se baja la rodilla para poder inclinar en motocross yo practiqué y practico y sigo practicando tanto mi esposa y yo y corremos los dos hasta la fecha porque somos pilotos de pruebas de Yamaha Yamaha nos pide que hagamos las pruebas tanto vento de cómo se comporta la motocicleta en pista en carrera y en distintos asfaltos entonces para yo por ejemplo una motocross poder yo dar mi vuelta automáticamente el pie del lado derecho se baja que es el punto de ápice para poder hacer mi curva entonces yo pienso la verdad que lo que están sacando lo sacaron perdóneme al vapor y no más así y eso no se vale porque lo que estamos pidiendo nosotros y lo que estamos viendo es que hagan un examen de conducción no de inspección de una moto esa es una dos el examen le compete a lo que es movilidad de saber si está apta a la persona para poder manejar una motocicleta no si su motocicleta es apta para poder circular son cosas muy distintas ¿sí? entonces ese es uno dos si conocer está el documento demasiado escueto y dice los reguladores deberán de tener sus motos y las motos las van a poner los reguladores o los que hacen el examen y eso es lo que pide conocer ok ese es otro rollo pero yo decir lo que les digo que no podemos revolver peras con manzanas no es posible ninguna forma en ninguna parte del mundo hacen eso o sea se hace por separado y aquí lo que tenemos que es certificar a los nuevos conductores o primoconductores para que a su vez ellos tengan la facultad de poder manejar una motocicleta y si están de acuerdo sus como le voy a decir sus actitudes para poder manejar una motocicleta no inspeccionar una moto o sea nos estamos yendo por dos caminos completamente distintos ¿no? una cosa es el conducir y otra vez si el pavimento para donde conduzco el auto está bueno esas son cosas muy distintas entonces yo les pido de favor que vean porque todo lo que puso a conocer es lo que yo mandé a Colombia y si fue una copia copy page mal hecha que me digan por qué lo sacaron porque yo si tengo fundamentos de poder rebatir lo que digan ellos ¿sí? yo tengo la carrera de ingeniería metal mecánica automotriz y tengo dos maestrías más entonces a mí que me digan las cosas como son y por qué son y quién lo hizo y los ejercicios que están por qué los están haciendo hay ciertas cosas que hay que ver por qué se están haciendo los ejercicios así por qué no y lo primero que vi es esto es una inspección no es no es que nos interese salvar vidas y yo creo que nos debe de interesar tanto al motociclismo como comité y movilidad salvar vidas y salvar vidas de poder dar una licencia a una gente que está de acuerdo y que tiene los parámetros para poder manejar no una inspección de moto ese es otro rollo quitemos eso no es que queramos ni quitar sino que no podemos dividir ni juntar las cosas una y con otra es imposible por favor imposible eso es todo gracias Raúl claro que sí con muchísimo gusto no he tenido todavía el gusto de conocerte en persona pero como quedamos reiteramos que vamos a armar esta reunión con el grupo técnico porque también las personas que son integrantes de este grupo técnico es muy importante para nosotros que puedan tener esta interacción y cuenten con que esto lo vamos a armar porque ha sido un trabajo también a conciencia y si me gustaría quitar de la mesa o de la balanza cualquier idea de estamos robándonos una idea que vimos en otro país no lo que queremos hacerlo es que sea en contexto voy a decir chilango pero en un contexto local para que podamos tener todo este tipo de comentarios los comentarios que nos haces de nueva cuenta la parte del pie la parte técnica nos sentamos en la reunión si tiene que ser esta misma semana la programamos esta misma semana para que ustedes puedan tener esta interacción y debate y también que nos acompañe conocer porque también hay ciertos alcances que no se ven reflejados en el documento que queda final pero esos alcances se acuerdan que lo platicamos la sesión anterior se puede integrar un anexo específico un anexo de ciertas temáticas que deba de complementar o sea ciertos contenidos que podemos trabajar en conjunto entonces de nueva cuenta les reitero que en la siguiente mesa con todo gusto lo podemos platicar adelante Camilo me preocupa un poquito ahí que no entendiste lo que te quería comentar en el tema de lo que era para primoconductores y es algo como lo que dice Sensei mira lógicamente aunque decidimos que esto era para primoconductores tenemos que especificar también el tema de la gente que ya tiene años manejando motocicleta y que no sea un tema de también tener que tomar esta certificación para ellos ¿por qué? porque como lo dice también les implicaría un gasto por mínimo que sea y al entrar en ese tema tendríamos que retomar otra vez el tema de que esto se convertiría en un tema recaudatorio más que de la seguridad del motociclista una dos el otro tema de los puntos que te comentaba no nada más era por lo de los baches me refería también a esas situaciones técnicas de que un primoconductor no puede estar llegando a hacer una certificación donde le pongan a valorar y a inspeccionar la mecánica de una moto que si se tienen que tener conocimientos básicos claro pero no para llegar incluso como lo dice aquí hasta como para revisar las celdas de una batería que si ustedes hablan de seguridad digo hasta es un tema de seguridad el abrir una batería por los ácidos que contiene pero bueno son detallitos que tiene este por eso el cual el comité no el frente no accedimos a valorarlo y darle un sí positivo realmente como te lo he dicho estamos nosotros para apoyar y generar una mejor condición pero si yo concuerdo con los compañeros es necesario y urgente que para empezar bueno una pues se le aclare ahí al ingeniero el por qué este es su documento que mandó a Colombia dos el sentarnos con los grupos técnicos que ustedes tienen que eso yo creo que tiene que ser urgente y este cuatro empezar a valorarlo desde punto por punto y eso como tú lo dices y tú lo dijiste revisar punto por punto es sabes qué empezarlo de cero porque realmente todos estos puntos para empezar el ingeniero dice que es un documento que él mandó a Colombia no es de aquí entonces un documento que se hizo con el grupo técnico y eso sí la verdad quiero que quede claro si con mucho gusto el documento que el ingeniero Raúl desarrolló nos puede ser útil antes o sea de nueva cuenta está la apertura para poder trabajar en conjunto pero si es un trabajo que se ha hecho localmente con un trabajo de un grupo técnico que está capacitado con un trabajo de un grupo técnico que está interesado en el tema y de nueva cuenta lo que queremos es sumar este tipo de comentarios y eso te lo agradecemos te agradecemos la apertura realmente yo coincido con nada no ha habido gobiernos que sean tan abiertos como ustedes han sido pero pero sí te digo no es un tema de no valorar la apertura que ustedes tienen al contrario creo que si estamos en estas mesas y no nos hemos movilizado etcétera etcétera ha sido porque queremos sumar con ustedes para generar algo que realmente sea viable no es por otra cosa no es una cuestión de ataque o de pelea lo único que sí te estamos diciendo es que si este documento sí tiene muchas cosas que no son válidas para un primo conductor y un primo conductor mira lo lees y realmente parece más una certificación para una persona que quiere ser mecánico mecánico eléctrico de motos que para una persona que va a demostrar que tiene una pericia o que sabe manejar una moto si estamos de acuerdo porque si no vamos a darle muchas vueltas al asunto estamos de acuerdo si quieren ahorita establecemos la fecha para poder tener esta reunión yo propongo quizás a finales de la semana si no igual al mismo horario de este día para que esté ya el grupo técnico y vayamos punto por punto con los comentarios que nos hace el ingeniero Raúl que también son muy importantes lo que ha estado comentando Ada e incluso lo que nos has dicho Camilo o sea lo que podamos incorporar e ingresar y que puedan tener claro también cuál es el diseño que tiene tanto la parte de metodología de conocer porque entiendo Brianna no me dejará mentir que todas estas discusiones también se tuvieron con el grupo técnico hay ciertos limitantes que tenemos pero con muchísimo gusto lo podemos explicar pero para que estemos todos en la misma línea veo otra vez que Fernando nos pedía la palabra y Ada entonces si quieren adelante y luego Francis para poder ir también llegando a acuerdos adelante Fernando y muchas gracias totalmente ay perdón ya se me salió perdón perdón no te preocupes una llamada por favor miren estoy de acuerdo en el asunto que están comentando de que hagamos la reunión con la gente técnica que seguramente fue la que mayormente elaboró el documento está bien hagamos esa reunión y ahí tendrá que darse todo lo que se te hagan aquí lo que yo quería preguntar es lo siguiente ustedes hasta dónde están en la posibilidad de que ese estándar de competencia quede exclusivo y particularmente para los certificadores y hacer otro documento que tenga que ver con el asunto de quienes tenemos que hacer el examen y evaluación para la motocicleta en este caso los primoconductores es importante para que entonces vayamos viendo ustedes hasta dónde tienen esa posibilidad porque en serio al documento le tendríamos que quitar todo lo que tiene que ver con el asunto de la revisión técnica todo y entonces pues yo creo que sería más fácil hacer el estándar de la evaluación o del examen eso sería sería algo que se los dejo en la mente para que lo pudieran ustedes tener y que en todo caso podamos seguir adelante y que quede claro para primoconductores y que en su momento tengamos la la certeza de que todas estas circunstancias van a quedar plasmadas en algún lugar y que no tengan que tengamos que estar peleando para el día de mañana que se tenga que estar aplicando gracias o sea tanto tiene que estar conocer para que veamos la parte de las limitaciones de ciertas metodológicas que puede llegar a tener el estándar la parte del grupo técnico para que también conozcan cómo se ha ido armando estarían Valentina y Brianna que son las que han estado liderando todas estas mesas en conjunto con ustedes y de nueva cuenta poder tener estos mismos desde debates incorporaciones adecuaciones que podamos tener con mucho gusto vi la mano de Ada pero no sé si sea la misma hace rato o y después con Francis con su nombre a lo que estaba diciendo Camilo recordemos Camilo no sé si es por ese lado por el que vas y entiendo la preocupación porque todos tenemos que tener la preocupación tratamos de pensar en todos los motociclistas que tenemos desde un repartidor un chavito que apenas la va a tener un señor que ya tuvo varias motocicletas pero ya se venció su licencia no tiene permanente entonces va a tener que adquirir una licencia a uno entonces en ese momento habíamos recordado la sugerencia de nuestra licenciada Francis Irma Pirín que lo más fácil para ese sentido es recordar que esa vez en esa junta dijo que se puede cruzar el padrón para saber si ya tuviste una moto entonces ya no eres primoconductor entonces puedes perfectamente decirle al gobierno yo ya tuve tal moto en tal año entonces no soy primoconductor yo ya no voy a hacer el examen nada más pago por mi licencia etcétera a menos que de verdad estés viendo una persona enfrente de ti que pues venga con bastón y todo el rollo y aún así hay personas como este nuestros expertos que anda por ahí uno cumpliendo 85 años y se sigue subiendo a la moto y no tiene ningún problema para manejar bien o rápido y sabemos de quién hablamos era el único comentario que les iba a mencionar al respecto adelante nada más Francis si me das permiso nada más para contestarle Ada este sí recuerdo eso muy bien y sí en ese en ese punto creo que no tenemos y coincidimos que el hecho es de que sea para la gente que va empezando por primera vez primoconductor realmente y como dijo sí es cierto como dijo Francis se puede generar en ese padrón el cruce de información donde podemos saber específicamente quién ha tenido una motocicleta o ha conducido desde bastante tiempo entonces ese punto sí es muy importante para meterlo en el estándar y a quién se le va a aplicar este estándar de acuerdo eso nos lo quedamos de tarea porque todavía lo estamos trabajando con transporte para ver un poco la parte de cómo vamos a organizar tanto para la A1 de primoconductor es decir el que nunca había tenido licencia en su vida y para la A1 por decirle porque es A plus por llamarle de una forma cómo va a quedar ese diseño internamente en transporte entonces también se los presentamos después de esta mesa Francis adelante y creo que esa respuesta perdón Sencel creo que con esa respuesta atiendo ligeramente tu pregunta pero con muchísimo gusto en cuanto tengamos bien desarrollado cómo vamos a armar estas dos partes les presentamos como lo hicimos la primera vez adelante Francis sí bueno yo creo que ya los tiempos se agotaron de acuerdo a lo que había planteado que en este mes se tenía que publicar entonces ya no va a haber condiciones para que lo publiquen mientras que no trabajemos obviamente la propuesta no de hecho no es para que sepas Francis esa fecha ya está o sea era justamente era hoy ¿no se acuerdan? para que vean esta parte de colaboración que sí tenemos o sea ya cambiamos esa fecha queremos realmente colaborar porque si quisiera yo ahorita mandaba el estándar y les decía ah sí 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 me importa su opinión no realmente me importa su opinión y no esta fecha ya la movimos así que no se preocupen de esta parte sí y si urge la reunión yo creo que puede que no sea la otra semana que sea esta que es muy urgente yo creo que sí tenemos que ir tocando punto por punto porque yo prácticamente vi muchas deficiencias te lo digo yo no te mandé mis observaciones pero por ejemplo estoy totalmente de acuerdo con los compañeros no puede haber una revisión físico-mecánica en la moto aquí en sí tienes que hacer una revisión físico-mecánica pues obviamente a los mototaxis a quienes da servicio obviamente para este pues porque ellos les dan servicio para atender a la ciudadanía un particular no le puedes hacer este un tema de físico-mecánica también veo algunos asuntos que yo creo que ya cuando estemos con el grupo técnico yo les voy a preguntar hay cosas que no anexaron y que es de ABC para hacer un examen de conducción hay vacíos ahí que faltan también le metieron más al tema de físico-mecánico a que realmente le hayan metido el tema de conducción pero bueno ya nos aclaraste tú que están ahí prácticamente las dos partes como bien lo decía Fernando porque teníamos ahí la duda pero pues lo vemos en la reunión yo creo que va a haber reunión que sea una reunión que si estemos este un horas para poder ir revisando punto por punto y también hablar con la gente del grupo técnico que tenga la sensibilidad no también de escuchar porque a veces también los técnicos son muy cuadrados lo quiero decir no y no escuchan las 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 observaciones de la gente que ha estado prácticamente en la calle en una moto 35 años nada más es eso este y que pongamos de una vez fecha porque tú me queda claro que en el caso de Brian que ha estado en las mesas ahí con el grupo técnico pues sí conoce el procedimiento pero necesariamente necesitamos hablar con el grupo técnico para que nos diga de dónde de dónde le salió de la cabeza que se le tiene que hacer una revisión físico mecánica a cada moto que sea yo sí lo quiero escuchar de acuerdo entonces sí 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 de acuerdo como quedamos si les parece el viernes para ya poder establecer fecha misma hora una y media les parece bien el viernes a la una y media viernes una y media o viernes más temprano de diez a una si quieren para tener tres horas de buena discusión pero que sí es el grupo técnico porque sí me gustaría reforzar que el trabajo del grupo técnico es muy importante para nosotros así como también es muy importante la interacción con ustedes entonces si estoy de acuerdo el viernes a las diez yo te propongo que sea temprano a las diez que sea de diez para poder alargar la reunión porque si te cortas a la una se me va a ir de acuerdo decimos como vamos a ponernos yo nada más digo pongámonos un tiempo de tres horas y se alarga porque el debate estuvo muy rico porque el debate estuvo bueno nos alargamos unas horas más pero les parece arrancamos a las diez y vamos tema por tema para que primero presente conocer su metodología que presente el grupo técnico de donde salió para que todos tengamos la misma línea de comunicación y estándar y de ahí ya vamos con los comentarios de Adal lo que comentaba Raúl específicos temas que hay que incorporar y nos arrancamos con esa mesa de trabajo pero sí me importa mucho que esté la parte del trabajo que ha hecho el grupo técnico así como la metodología de conocer y sus comentarios que hasta este momento los cinco que hemos escuchado y recabado me parece importante tenerlo claro entonces con mucho gusto ya quedamos viernes diez de la mañana yo le mando el link a Francis y pues aquí nos vemos para chambearle y talacharle en el estándar veo a Ada otra vez con su manita levantada efectivamente nada más confirmar que vamos a trabajar tres horas el viernes pero si es necesario por lo largo y extenso vamos a tener más juntas ¿verdad? claro, claro te digo así es necesario si estamos cansados podemos seguir avanzando lo que sí me gustaría es una vez que veamos cómo funciona la junta del viernes empezar a armar si luego hay que hacer una mesa específica por temática o solo tú eres especialista en giros y Raúl es especialista en frenado y entonces hacemos una mesa de frenado o sea como que pensemos en esta parte para hacer esto lo más eficiente pero lo que más me importa a mí es uno respaldar el trabajo que ha hecho el grupo técnico que me parece un trabajo importante enriquecerlo con la experiencia que tienen ustedes con estos comentarios que me parecen relevantes y al final tener como resultado un estándar de competencia lo suficientemente fuerte lo suficientemente integral con una visión colectiva de lo que estamos presentando para la parte de motocicletas les pediría como de ambos lados nosotros obviamente con el grupo técnico vamos a hablar para que estemos con esta completa apertura de escucharlos de debatir de interactuar de defender nuestros puntos ida y vuelta obviamente con completo respeto etcétera y al mismo tiempo también que ustedes puedan escuchar al grupo técnico con esta misma apertura de por qué está el trabajo y creo que pues nuestro paraguas va a ser también la metodología de conocer porque les juro que Brianna no me dejará mentir que estas interacciones y debates es que si hay que incluir esto falta no sé qué pero es que no podemos entonces lo vamos a revivir en conjunto pues ya quedamos de nueva cuenta Francis como siempre gracias y nos vemos el viernes a las 10 gracias gracias